En otra exclusiva de Cire Ortiz, la ex de Luis Miguel, esa guapa venezolana que estuvo con él durante unos ocho meses, habló con nosotros por primera vez desde que rompió con el cantante hace unos meses. Y aquí está Rony Figueroa, que acabas de llegar con esta exclusiva bajo el brazo de hace unos segundos. No, no, me acabo de bajar del carro y postear la foto en Instagram. Así de caliente está esta entrevista. Una entrevista que es lo que todos estábamos esperando. Saber verdaderamente cómo es Luis Miguel en la intimidad, cómo se conocieron, cuál fue la relación que tuvieron ellos. Pero como ustedes comprenderán, lo más importante también es preguntarle si ella abandonó a Luis Miguel por Alejandro Fernández y si esa fue la causa de la ruptura. Todo esto se lo vamos a tener a ustedes en detalle para que se lo degusten el día de mañana, porque me acabo de bajar del coche a hacer esta entrevista. Pero se van a sorprender con todo lo que dijo. Entonces es que le vamos a dar, Mari, un pequeño, vamos a decir un appetizer, un pequeño adelanto. Ok, pero antes que nada, ¿esto fue en tu casa? No, es una casa de una amiga que es vecina mía. Que se parece mucho a tu casa. Que se parece mucho a mi casa. Y entonces, literalmente, la acabamos de hacer porque ha sido una cosa que hemos trabajado esta entrevista por mucho tiempo. Finalmente, se logró dar con la confianza que le tiene y que me lo dijo ella por respeto al programa y por el trabajo que hacemos nosotros aquí. Ella solamente quería hablar de esta entrevista con nosotros y va a ser sorprendente todo lo que dice ella. Así que vamos a ver un pequeño, Mari, un adelanto, un abrebocas de lo que mañana van a poder disfrutar en totalidad aquí y solamente en Al Rojo Vivo. No, primero lo conquisté yo. Eso me encanta. Lo volví loco. Me voy a meter en un paquete. No sé. Ay, pero es demasiado, muy poco, muy poco. Porque los quiero dejar picados. Pero fíjate lo interesante, que ella misma lo dice ahí, ella fue la que lo conquistó. Ella le echó el ojo. Bueno, es que nos cuenta desde el primer momento que se conocen, cómo surgen las chispas, quién ataca a quién y sobre todo, pues, lo que viven ellos en un momento en que se encuentran juntos y las cosas que uno aprendió del otro, cómo termina la relación, por qué termina la relación. Pero lo más interesante es cómo esta historia al final podría terminar con aquella bonita frase que dice Felices los Cuatro. Felices los Cuatro. No te quiero dejar más detalles. Tienes que estar aquí mañana en punto de las cuatro de la tarde en Al Rojo Vivo para ver esta súper exclusiva que la tenemos aquí. Bueno, le agradecemos la confianza y a ti porque hayas luchado por esta entrevista y la hayas conseguido. Gracias. Y a ustedes, pues, ya saben que tendrán que esperar igual que yo hasta mañana. Yo lo sé. Cansadísima de grabar totalmente respecto a lo que está pasando. Una disculpa, viene de los rumores que dicen que tú fuiste la tercera en discordia entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.